El bullying ha estado desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años ha ido acrecentándose un poco más o quizás notándose. El ciberbullying, que ya es una modalidad, es algo que realmente existe y que está afectando bastante a la sociedad, principalmente a los adolescentes, a los niños y obviamente a todos, a los adultos también. Vamos a conversar con un experto en este tema, un coach que está con nosotros para hablarnos de esto y darnos a conocer mucho de lo que se hace en cuanto al ciberbullying en la República Dominicana y obviamente en el mundo. Will Martínez está con nosotros. The Will, ¿cómo te sientes, hermano? Encantado de estar aquí. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, República Dominicana, el mundo entero ahora aquí conectado con este programa que tantos años dándonos, brindándonos ese amor y nosotros también de una manera recíproca mirando ese trabajo que ustedes hacen aquí en el show de Nelson. Bien. Will, primero, ¿cómo podemos denominar? O sea, ¿cuál sería el significado? ¿Cómo se puede ya darle una explicación a la gente de lo que es exactamente el ciberbullying? El bullying siempre ha existido. Recuerda que cuando éramos pequeños, a lo mejor tú no lo viviste. Claro, sí. Pero claro. Cuando éramos pequeños teníamos mucha carencia de lo que se llama poder económico, de lo que se llama facilidades. Y muchos niños, en su ignorancia, claro, de niños, se burlaban de nosotros. El problema es que ahora con la parte cibernética es algo que nadie escapa de ello, pero que ya ahora está en tu casa. Antes, solamente cuando tú ibas a la escuela o tú estabas en un ambiente, se manejaba esa parte del bullying y los niños llegaban a la casa diciendo, mira, papi, me están maltratando, me están diciendo eso, me están diciendo aquella. Una manera, lamentablemente, de jactarse o de relajar, como decimos nosotros en esos términos, pero muchas veces se hacía ofendiendo al niño. ¿Qué pasa ahora con la tecnología que tenemos? Porque la tecnología no es mala, siempre y cuando se use para cosas positivas. Ahora con la tecnología que tenemos, lamentablemente, hay un dato que desde el año 2000 al año 2021, las muertes en adolescentes han subido más de un 75% en homicidios. Sí, en homicidios. En homicidios. Y eso es sin quitar, o quitando, perdón, las personas que no lo reportan. Las personas que dicen que realmente el hijo tuvo un accidente, ya sea por asunto de familia, ya sea porque le da vergüenza, ya sea porque no es fácil tú admitir que un niño, que un niño no tuvo realmente entre sus padres, no tuvo esa comunicación para decir lo que estaba pasando. Ok. Recuerda que a la edad de un niño de unos 12, 13 años, adolescentes, estamos viviendo una edad donde necesitamos la aprobación. Necesitamos que alguien se nos pare en nuestro frente y nos diga, tú eres especial, tú vales, no importa si te quemaste en ese examen, no importa si lo hiciste mal, no importa si no tienes los talentos que tiene otra persona, pero tú eres valioso. ¿Qué pasa con el bullying? ¿Cuál es el problema principal? ¿Cuál es el problema principal con el bullying? Porque siempre se dice, escúchame para que sigas, siempre se ha dicho, bueno, pero es que nosotros crecimos y estamos aquí estables, tenemos nuestra salud mental bien y tuvimos mucho bullying. Es que la generación de cristal ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué decimos eso? ¿Realmente hay una generación de cristal que es más sensible? ¿O hay mucha gente que tiene problemas mentales y su salud mental no está bien por ese bullying que se le hizo, pero hoy queremos hacer creer que estamos bien? Son, lamentablemente, son muchas de las dos. Mira lo que pasa, en nuestra generación se fueron al extremo de los castigos. Por ejemplo, tú hacías algo y el castigo que me daba mi padre, el cual yo amo y adoro y quiero, era un castigo muy severo, era muy fuerte. Era un castigo que en un momento dado incluso yo llegué hasta a odiar a mi padre. Mi padre una vez me maltrató de una manera porque yo tomé un dinero que no era mío, estaba un muchachito queriendo impresionar a la muchacha y eso, cosa de niño. Tomé un dinero que no era mío, mi padre me maltrató de una manera que realmente yo le tomé odio a mi padre por un tiempo. Entonces, ese odio, ¿qué hace ese odio? Ese odio despierta rencor, pero también despierta inseguridad. Te hace una persona sin autoestima, porque tú tienes que ver a tu padre como la parte paterna que está para guiarte, no para maltratarte. Claro, ese odio cuando yo conocí a Jesucristo se fue de mi corazón y tenemos una hermosa relación. Y le doy gracias a Dios por mi padre. Y entendí que esa era la parte que mi padre entendía cómo corregirme, porque así lo corregieron a él. Sí, porque así lo enseñaron. Ahora, ¿qué pasa ahora? Ahora nos hemos ido al extremo de la flexibilidad. ¿Por qué? Porque ahora, lamentablemente, estamos viviendo un tiempo donde cuando tú le hablas hasta fuerte a un niño, la mamá quiere corregirte. Entonces, ¿qué hacer hoy en día? Tiene que haber un punto medio donde tú no maltrates a tu hijo, pero tú le des a entender a tu hijo de que él tiene que ser responsable ahora, porque la responsabilidad de hoy es lo que va a hacer que mañana tú tengas un hijo bueno, un hijo próspero, un hijo apto en la sociedad. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? Lamentablemente, los padres han perdido el sentido de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque un hijo no tiene cómo tomar decisiones, pero los padres muchas veces permiten que el hijo tome la decisión. Por ejemplo, yo entendí el día que mi padre me dijo a mí, yo llegué un poco tarde y me dijo, mira, en la casa no puede haber dos hombres. Y yo lo entendí. Le dije, usted tiene toda la razón. Y a los par de días, decentemente, le dije a mi mamá, yo me voy a mudar, porque papi tiene la razón. No, porque yo le di a mi papá su honra. Yo le dije, yo me voy a mudar porque yo tengo 18 años, ya yo quiero tener un poco más de libertad, pero no porque me fui enojado, sino porque mi papá tenía la razón. Mi madre no quería, pero mi papá dijo, aún ellos dejado, dijo, déjalo que se vaya para que se haga un hombre, para que él entienda cómo es la vida. Y desde los 18 años, yo me fui solo a vivir, y le doy gracias a Dios, ahora tengo una vida estable. Pero papi no me apoyó. Papi dijo, no, él tiene que irse para que él entienda cuál es la vida. Para que él crezca, para que madure, para que entienda cuál es el sentido de responsabilidad. Entonces, ¿qué hay que hacer con el bullying? ¿Qué hay que hacer? Necesitamos tener una conexión con nuestros hijos. Necesitamos hablar con nuestros hijos. Necesitamos que tu hijo no te vea como el perverso, como el padre incómodo, sino que te vea como tu amigo. Necesitamos que esos niños que están siendo criados por el sistema, yo tengo un tema que se llama criados por el sistema, donde los niños de ahora no están siendo criados por los padres, están siendo criados por una computadora y por un celular. Entonces, si tú quieres luchar en contra del bullying, tú tienes que dedicarle tiempo de calidad a tu hijo. Tú tienes que pasar tiempo con él y hacerle entender cuál es tu responsabilidad y cuál es su responsabilidad. Muy bien, muy bien. Gracias, Willy. Es un tema demasiado amplio, realmente. Ya más adelante podemos tratarlo ya un poquito más amplio y quizás con algunos puntos muy específicos. Gracias por estar con nosotros y hablarnos sobre este tema que muchas veces se esconde. A su orden siempre. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos ya mañana. Estaremos aquí nuevamente en otra entrega del show de Nelson. Gracias por estar con nosotros. Continúe con la programación de Teleunión. Mañana a las 12. Nos vemos nuevamente.